Hola mis amores, soy Ceci Zaya y esta es mi rutina de la noche en invierno. Mis días suelen ser muy distintos. A veces trabajo en casa, a veces filmo afuera o estoy todo el día entre reuniones y eventos. Es muy divertido, lo admito, pero muy poco organizado. Por eso me gusta tener rutinas, para darle un poco de orden a mis días. Sea lo que sea que haya hecho ese día, para mí el momento que marca que se terminó el trabajo es cuando me meto en la ducha. En invierno me gusta bañarme a la noche, así no tengo que preocuparme por secarme el pelo o salir a la calle con el pelo mojado. El limpiador de rostro que uso en la ducha cumple la doble función de demaquillante, así que ya directamente salgo de la ducha con la piel completamente limpia. Envuelte en el toallón, me voy para mi habitación donde religiosamente uso mi humectante corporal y una crema de noche para la cara, que es un verdadero placer. Y no importa la hora, si sé que no voy a volver a salir de casa, me pongo el pijama, que es la segunda gran señal de que este es el momento para relajarse. Ahora, hacerse cargo de todo este pelo. Siempre que puedo, evito secarlo con calor, por eso cuando me baño de noche, lo dejo secándose el aire. Eso sí, para evitar nudos, mientras aún está húmedo, uso un spray con semillas de lino que desenreda y nutre al mismo tiempo. Y después me paso un peine de dientes bien gruesos para domar a esta fiera, pero evitando quiebres. En algún momento entre todo esto, es momento de cenar. Con mi novio tenemos un acuerdo que funciona muy bien. Él prepara la comida, yo lavo los platos y todos felices. Después de cenar, a veces miramos juntos alguna película o cada uno hace lo que tenga ganas. Cuando ya quiero ir terminando el día, paso primero por el baño para lavarme los dientes y ahora sí, a la cama. Pongo a cargar el celular y lo tengo programado para que, después de las 11 de la noche, no suenen notificaciones de ninguna aplicación, salvo que me llamen por teléfono. Siempre antes de dormir, me gusta leer un rato o mirar cosas lindas en Pinterest. Me ayuda a relajarme y a llenarme de inspiración. Pero eso a veces hace que mi cerebro esté demasiado activo cuando en realidad debería estar calmado. Así que lo que hago es tener siempre un cuaderno en mi mesita de luz, donde noto las cosas que se me ocurren. Así, sé que al día siguiente las puedo retomar y eso deja tranquila mi cabeza para que me pueda dormir. Y cuando ya se me van cerrando los ojos, ya el último paso. Hacerme un rodete para que el pelo no me moleste a la noche, ponerme un poquito de crema en las manos y apagar la luz. Que descansen familia C, mañana va a ser un gran día.